Muy queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario. Y hoy el Evangelio, en su capítulo 14 de San Lucas, nos presenta un episodio en el cual Jesús aparece enseñando. Parte de la vida la gastaba enseñando. Él enseñaba en la sinagoga, enseñaba en el monte, enseñaba cerca al lago. Y en la enseñanza de hoy nos dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y cada día, cada día y me siga. Seguir al Señor, evidentemente que significa seguirlo también en la cruz, en el sufrimiento, en la renuncia, en la pobreza, en la paz. Y evidentemente que para poderle seguir de esa manera, necesitamos tener una actitud de gran adhesión al Señor. Que realmente nosotros estemos adheridos a Él y convencidos de que Él es el centro de nuestra vida. Y el centro no son otras realidades. El centro no es la familia. Por eso dice el Señor, el que no está dispuesto a dejar padre y madre y hermanos por mí, no es digno de mí. Con eso no está diciendo que desprecie a la familia. Ni con eso nos está enseñando a que la familia no la valoremos. No, la familia la debemos valorar y evidentemente es un valor para nosotros. Pero nunca puede ser superior a Él. La familia está por debajo de Jesús. Lo primero es Jesús. Lo primero es su seguimiento. Lo primero es su palabra. Y el segundo sí puede ser la familia. Por eso la invitación que nos hace hoy el Evangelio es a que le sigamos con radicalidad. Es decir, dejando a un lado nuestros intereses personales, dejando a un lado nuestro egoísmo, dejando a un lado nuestras propias comodidades, nuestros propios criterios. E ir instaurando en nosotros los criterios y las actitudes de Jesús. Pidámosle a nuestro Señor que nos dé la capacidad de seguir viviendo a la manera de Él. Que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestras acciones sean las actitudes, pensamientos, palabras de Él. Y así entonces, seremos verdaderamente constructores del reino de Dios. Que el Señor les bendiga. Y que en este domingo obtengan siempre la gracia y la paz de Dios. ¡Feliz domingo para todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!